Grecia, segunda parte. Muchas historias de la mitología griega tienen como protagonistas a personajes que cambian de aspecto o de forma de vida. Aquí algunos ejemplos. Apolo y Dafne. Dafne era una ninfa de los bosques que vivía tranquila cerca de su padre, el dios del río Ladón, hasta que Apolo se enamoró de ella y empezó a perseguirla sin descanso. Agobiada por aquel acoso, Dafne pidió ayuda a su padre y éste la transformó en un laurel para que pudiese escapar. A partir de entonces, el laurel se convirtió en el árbol sagrado de Apolo. Y a los artistas, músicos y atletas que ganaban algún concurso, se les premiaba con una corona de laurel en su honor. La historia de Perséfone. Perséfone era hija de Zeus y de Demeter, la diosa de la agricultura. El dios Hades se enamoró de ella y se la llevó a la fuerza al mundo subterráneo. Demeter, llena de dolor y de furia, reaccionó secando las plantas y provocó que los árboles no dieran frutos. Preocupado Zeus, ordenó a su hermano Hades que liberase a la joven y envió a Hermes a buscarla. Pero todo el que probaba algún alimento en el mundo subterráneo quedaba unido a él para siempre. Hades engañó a Perséfone ofreciéndole unos granos de granada y ella se los comió. Por eso, aunque regresó con Demeter, tuvo que comprometerse a volver seis meses cada año al reino de Hades. Se convirtió así en la diosa de los muertos y todos los años, mientras Perséfone permaneció bajo tierra, su madre vuelve a hacer que caigan las hojas de las plantas, provocando el otoño y el invierno. El mito de Narciso Narciso era un joven tan guapo que todas las muchachas se enamoraban de él, pero él las despreciaba. La que más le quería era la ninfa Eco, que siempre lo perseguía cuando salía a pasear por el bosque. Eco no podía explicarle sus sentimientos porque la diosa Hera le había arrebatado la voz y sólo podía repetir las últimas palabras de lo que decían los demás. Un día Narciso oyó a Eco moverse entre los árboles y preguntó, ¿Hay alguien aquí? ¡Aquí, aquí, aquí! Contestó Eco y fue hacia él para abrazarlo, pero Narciso la apartó con desprecio. Eco destrozada se refugió en una cueva, donde se consumió hasta que su cuerpo desapareció y sólo quedó su voz. En cuanto a Narciso, un día se arrodilló junto a un tanque y vio a un joven reflejado en el agua. Al instante se enamoró de él. No sabía que era su propio reflejo. Cuando intentó abrazarlo, cayó al agua y se ahogó. Su cuerpo sin vida se transformó en una hermosa flor, amarilla y se llama como él, Narciso. Leda y el cisne. Zeus se enamoró de una princesa humana llamada Leda. Para no asustarla se transformó en un cisne y se posó en su regazo. Poco después Leda puso dos huevos. De uno nacieron dos hermanos inmortales, los gemelos Castor y Pollux, conocidos como los Dioscuros. Del otro huevo nacieron dos mujeres mortales, Elena y Clitenestra, que de mayores se casaron con los dos hermanos Menelao y Agamenón. La belleza de Elena era tanta que el troyano París se enamoró de ella y se la llevó a su país. Menelao se enfadó, pidió ayuda a su hermano Agamenón para recuperar a su esposa y así comenzó la guerra de Troya. Los héroes de la mitología griega son humanos que destacan por sus hazañas y cualidades. Algunos descienden de los dioses, otros son hijos de mortales. Todos ellos viven grandes aventuras y se enfrentan valientemente a su destino. Ulises era el rey de Ítaca y fue uno de los héroes más destacados en la guerra de Troya. Él tuvo la idea de utilizar un caballo de madera repleto de guerreros para tomar la ciudad. Pero el dios del mar, Poseidón, no le tenía mucha simpatía. Por eso en su viaje de regreso a Ítaca le hizo perderse y vivir peligrosas aventuras. Aquiles era hijo del humano Peleo y la ninfa Tedis. Para hacerlo inmortal, su madre lo sumergió en las aguas mágicas de la laguna Estigia, sujetándolo por el talón. Y a partir de entonces, el talón fue el único punto de su cuerpo que podía recibir una herida. Aquiles fue el héroe más valiente y admirado de la guerra de Troya. Derrotó a Héctor, el hijo del rey Príamo y líder del ejército troyano. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. París, el hermano de Héctor, decidió vengarse. Su protectora, la diosa Afrodita, le reveló el punto débil de Aquiles. París le disparó una flecha en el talón y así consiguió matarlo. Y colorín colorado, espero que estas historias te hayan gustado. ¡Gracias!